Cuando empezamos a hacer hidroponía en casa muchas veces nos podemos hacer preguntas como qué tipo de solución nutritiva vamos a usar, pero más que nada una de las grandes preguntas es si la misma solución nutritiva nos va a servir para cultivar por ejemplo lechugas, tomates o frutillas en el mismo sistema de hidroponía. Muchas veces cuando empezamos con hidroponía en casa uno de los temas principales a tener en cuenta es el tipo de cultivo que vamos a hacer. Si nosotros pensamos cultivar plantas de hojas como pueden ser las lechugas, albahacas y todo este tipo de plantas vamos a tener que usar una solución que es específica para plantas de hojas porque estas soluciones van a tener niveles altos de nitrógeno para hacer que tengamos un crecimiento mucho mayor a nivel de todas las hojas. Pero en el caso en el que nosotros decidamos cultivar frutillas, tomates las soluciones van a cambiar. Durante toda la primera etapa inicial vamos a necesitar mayores niveles de nitrógeno para que aumente la cantidad de hojas, pero a medida que la planta de tomate vaya dando flores le vamos a tener que cambiar la solución para que pueda tener una mejor floración y el día de mañana mejor producción de tomates. Y por lo general, ya sea que hagamos cultivo de planta de hoja o planta que nos den frutas. En estos casos, por lo general, las soluciones las suelen dividir en dos partes. Por un lado vamos a tener la solución A, que acá suelen estar todos los macronutrientes que la planta va a necesitar como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y por otro lado vamos a tener la solución B en donde vamos a tener todos los micronutrientes que serían todas las sales minerales que necesitan las plantas pero en menor concentración para que después hagamos una mezcla de las dos y así logremos una solución equilibrada para que las raíces puedan crecer bien y toda la parte aérea se pueda desarrollar mejor. Y otro punto importante a nivel del agua es que podamos controlar el pH que esto nos va a determinar la acidez que va a tener el agua. Acá podemos usar pHímetros y si no, te voy a recomendar usar estas tiras de papel en donde al mojar con una pequeña gota de la solución nutritiva y comparar los colores nos va a determinar qué pH tiene el agua. Y el pH es un punto a tener en cuenta y muy importante porque va a determinar la cantidad de nutrientes que va a tener disponible la planta para poder absorberlo por las raíces y así poder desarrollarse mejor. Y dependiendo el pH vamos a ver que tenemos una escala del 1 al 14 y en hidroponía por lo general hay que tratar de mantenerse en un rango de 5,5 a 6,5. Si vemos por ejemplo esta tabla que nos va a estar indicando la disponibilidad de nutrientes que van a tener nuestras plantas de acuerdo al pH del agua en el rango del 5,5 a 6 que esta va a ser la franja en donde la planta va a tener disponible todos los nutrientes necesarios principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio. Si nosotros nos movemos en esta tabla hacia la izquierda con un pH mucho más ácido los nutrientes no van a estar disponibles para que la planta lo pueda usar y esto la va a terminar debilitando. Y lo mismo si nos vamos al extremo derecho con un pH mucho más alcalino esto también va a provocar que los minerales no estén disponibles para la planta y por más que estén en la solución nutritiva no los va a poder absorber y esto va a llevar a un debilitamiento de toda la planta en general. Entonces como resumen siempre tenemos que tratar de lograr tener un pH entre 5,5 y 6,5. Una pregunta que puede surgir con este tema es qué pasa si la solución que preparé tiene un pH mucho más ácido o mucho más alcalino si esto lo podemos regular o no. Hoy en día vienen pequeñas botellitas que son reguladores en donde si tenemos un pH que sea muy ácido le ponemos una solución alcalina en pocas cantidades hasta llegar al pH que necesitemos y lo mismo pasa del lado contrario si tenemos un pH que es muy alcalino le vamos a poner un ácido que estos se venden en las mismas tiendas donde se compran las soluciones nutritivas y en el caso que esté muy alcalino al ponerle un ácido vamos a hacer que el pH baje y lo vamos a tratar de dejar en este pH óptimo de 5,5 a 6,5. Así vas a lograr que todas tus plantas crezcan mucho mejor. Y el segundo punto más importante para tener en cuenta cómo las plantas van creciendo y nos va a servir también para ver cuánta cantidad de alimento tenemos que en este caso vendrán a ser los nutrientes vamos a tener que medir la conductividad eléctrica y se miden con estos aparatitos este es un medidor de conductividad eléctrica en el agua y estos aparatos tienen dos electrodos por uno va a dar una señal de corriente y el otro la va a recibir entonces si nosotros tenemos una solución nutritiva que tiene mucha cantidad de nutrientes esto va a hacer que la corriente pase mucho más rápido y después vamos a tener la lectura en forma numérica por la pantalla del aparato. Por ejemplo esta es la solución que tengo preparada para el cultivo de lechugas y me está dando aproximadamente 1,17 estos se miden en milisiemens por centímetro y si a esto lo comparamos por ejemplo con el agua pura esta es agua de lluvia nos está dando casi cerca de cero y esto tiene que ver porque el agua de lluvia no tiene casi nada de sales minerales salvo las que arrastra la lluvia cuando empezó a llover y esta otra como tiene mayor cantidad de sales nos da un número mucho más alto. Entonces esto nos va a servir para medir la cantidad de sales que vamos a tener en la solución donde estamos cultivando nuestras plantas y esto es muy importante más que nada cerca de la etapa de la cosecha por ejemplo de las lechugas porque a mayor tamaño tengan las plantas más cantidad de nutrientes van a sacar de la solución nutritiva y esto va a hacer que la conductividad eléctrica baje por lo cual nosotros vamos a tener que estar midiendo unas dos a tres veces por semana cuando estamos en la etapa de mayor consumo de nutrientes para que a medida que veamos que los nutrientes bajan le vayamos reponiendo los nutrientes hasta llegar a la conductividad eléctrica normal para que a las plantas no les falte alimento. Por lo general para las plantas de lechuga se está necesitando entre 0,8 y 1 milisiemens por centímetro en la etapa inicial cuando las plantas son pequeñas y a medida que la planta va creciendo tenemos que llevar esa conductividad eléctrica a 1,5 hasta 1,8. Entonces como resumen de la conductividad eléctrica cuando nosotros compramos la solución por ejemplo si vamos a hacer un cultivo de lechuga que te venden un envase A y un envase B le vamos a poner la cantidad que nos indica cada una de las etiquetas que traen los envases porque esto depende del productor de soluciones como las prepara lo mezclamos con el agua de cultivo y acá es donde vamos a medir la conductividad eléctrica. Si por ejemplo queremos empezar toda la primera etapa de cultivo de lechugas y vemos que la conductividad eléctrica se nos fue muy alto porque pusimos mucha cantidad de las soluciones lo que tenemos que hacer es agregarle más agua para que esta conductividad baje hasta los valores del cultivo que estemos haciendo. Y otro punto muy importante para los sistemas de hidroponía más que nada para cuando hacemos sistemas horizontales en donde la raíz está siempre sumergida en el agua acá tenemos que lograr una buena oxigenación porque si el agua se queda estancada y no respiran las raíces es muy probable que se terminen debilitando y esto va a llevar a que veamos que las plantas poco a poco o se empiezan a poner amarillas o las vemos que se marchitan. Entonces como regla general para los sistemas de hidroponía horizontal tenemos que tratar de hacer una recirculación del agua en donde tengamos una circulación de 1,5 a 2 litros por minuto aproximadamente porque esto nos va a estar asegurando que tengamos un agua bien aireada. Pero un buen movimiento de agua también nos va a ayudar a que todos los minerales que pongamos se puedan distribuir bien y todas las plantas estén recibiendo la misma cantidad de nutrientes. Y en cuanto a la calidad del agua que vamos a usar para mezclar las soluciones que compramos con el agua acá lo que hay que tener en cuenta es que siempre es mejor tratar de usar un agua que tenga baja cantidad de sales a esto le podemos medir la conductividad eléctrica y cuanto más cercana acero esté esto nos está dando una señal que prácticamente no vamos a tener sales y esta sería el agua ideal porque de esta forma cuando estemos poniendo las soluciones y lo llevemos a la cantidad que nos dice el envase o cuando medimos la conductividad eléctrica nos vamos a estar asegurando que en esta solución vamos a tener todas las sales minerales que sacamos de los envases. Acá en casa uso el agua de lluvia, también se puede usar agua de ósmosis, agua destilada pero en el caso que usemos agua de canilla por ejemplo que tenga elevada concentración de sales minerales lo que te voy a recomendar es que la mezcles con agua de lluvia para que esa cantidad de sales disminuya un poco más y en esa agua es la que prepararía después la solución final para hacer el cultivo de hidroponia en casa. Cualquier consulta que tengas dejámela abajo en los comentarios y comentame también de qué país me estás viendo. Te mando un saludo grande. ¡Chau!